Bueno, nos parecía que la oportunidad de 35 años de democracia debía ser el ámbito contenedor para que quienes creemos realmente en el sistema democrático podamos hacer reflexiones políticas que tienen que ver con la política de todos los días, tanto nacional como provincial, y sobre todo por los jóvenes que nos siguen para que tengan memoria de cuál fue el proceso cuando se salió de la dictadura y esa gran figura de estadista y de demócrata que fue el doctor Alfonsín, que realmente hoy, en la distancia del tiempo, nos permite ver el valor que tuvo para que hoy tengamos las libertades individuales y colectivas que podemos gozar gracias al sistema democrático. Así que se trata de eso. Sabemos que la situación está muy mal en todo el país, que hay gente que por ahí sufre de necesidades primarias, así que esto no es una fiesta, sino esto es una media jornada de reflexión política y social para reflexionar en voz alta y con todos los amigos para todo el mundo que quiso venir. En ese mal que usted marca, que está el país, hay muchos que de todas maneras destacan lo que ha hecho Misiones como gobierno, en no caer, por ejemplo, en situaciones como han pasado en otras provincias y mantenerse, digamos, vamos a poner entre comillas, a salvo de cuestiones financieras, que en otras provincias es mucho peor que la de ahora. Misiones tiene varios puntos a favor. Primero, que nunca nos endeudamos. Eso siempre, el doctor Clos, que hoy es senador, cuando terminó su mandato y lo dice nuestro gobernador Hugo Pazalacua, que no tenemos deuda nosotros. Inclusive las deudas fueron pesificadas, las que había y de arrastre. Segundo, que realmente vivimos con lo que recaudamos, con lo que tenemos y lo que viene de coparticipación. O sea, tenemos una administración muy austera que nos permite invertir en la gente, como dice el ingeniero Rovira. Tenemos un perfil fiscal que algunos podrán no gustarle, pero que de alguna manera permite trasladar capital y trasladar dinero a los productores. Y sobre todo, hay que reconocer el mérito del gobierno provincial, que tiene como primera premisa proteger a los productores, a los sectores más vulnerables. Y en ese camino no caer en la grieta del negacionismo estéril que impediría que hoy estemos como estamos. Bueno, primero aceptando una convocatoria del doctor Soria Vieta, que nos convocó a todos de su agrupación 30 de octubre, para seguir reflexionando con una fecha que fue importante para todos los argentinos. Hace 35 años podíamos, a través del sufragio, recuperar la democracia y el proceso democrático más largo en la historia del país. Y hacerlo entendiendo todavía los desafíos que tiene la democracia. La democracia no solo busca, y no es un dato menor, en los procesos electorales, sin ir a los propios gobernantes. En un país como el nuestro, donde pasamos más tiempo en dictadura que en gobierno democrático, era todo un desafío poder consolidarlo. Pero sin lugar a dudas, y recogiendo las palabras del doctor Alfonsín, la democracia también debía permitir construir igualdad entre los argentinos. Y ese es el gran desafío que todavía está latente en nuestra sociedad. En el marco actual, de la política actual, sobre todo con esto que pasa a nivel nacional, que hay tanto ajuste, que hay tanto, por ahí, rechazo de las pequeñas provincias, digamos, a lo que es, lo que está sucediendo en Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama que ve para, primero para la ciudad de Posada, porque usted es el intendente, pero para la provincia, en general, la gran desafío? A ver, la verdad que las cosas no vienen bien, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el mismo presidente. La situación no viene bien y las expectativas no son buenas. En ese marco, el esfuerzo que hacemos tanto en la ciudad como en la provincia, es intentar estar al día con nuestros pagos, pero también estar al día, no solo con los empleados, sino con los servicios que brindamos a la ciudad y lo que hace la provincia. En una provincia que es casi histórica, ayer mismo el gobernador estuvo inaugurando una erradicación de la fábrica Lux en nuestra ciudad, eso significa fuente de trabajo. En un momento donde parece que la idea es apostar al sistema financiero, apostar a la timba, apostar al trabajo sigue siendo un desafío y para nosotros es fundamental. Así que, bueno, no nos sentimos que somos una isla porque obviamente nos impactan las medidas, el incremento que tienen las distintas cuestiones ha impactado en toda la economía, el incremento del combustible ha sido fundamental y para nosotros es un golpe duro, para nuestras finanzas, porque es el principal insumo. Y así como nos pasa a nosotros, nos pasa a los hogares. Así que, bueno, la verdad que no soy muy optimista, pero bueno, siempre creo tener una expectativa de que las cosas puedan mejorar, de entender que no podemos seguir ajustando al Estado simplemente para transferir esos recursos que antivan a la gente, para pagar intereses de deuda. Creo que no es un buen camino y ojalá rápidamente se pueda salir de esa situación.